Ella caminaba como si nada importara, cada paso la acercaba más al hombre que amaba Se distraía inventando poesía mientras iba hacia los brazos del alma que la quería Solo mía y de repente, mi reloj iba más rápido y volaba entre las nubes como bandadas de pájaros Y no, no necesitaba nada más que verla relajada en la mañana con la cabeza en mi almohada Somos como arena y mar, tequila, limón y sal, hechos para combinar Si te vas no voy a estar, solo existo si tú estás, no me vayas a faltar Pintaría atardeceres para verla sonreír Pausaría nuestros besos pa' poderlos repetir, como en esta vida loca dos pudieron coincidir Y pa' encontrarla en la siguiente al fin del mundo voy a ir Dueña de mis déjà vus, yo soy fuego, ella es mi luz Como el arte y los tattoos, you are mine, I'm fucking yours Vamos rompiendo tabús, cause life is a rust, that's just a plus In the music I we trust, en el reflejo de sus ojos es donde quiero vivir De su mano y a su lado me dan ganas de existir, si estoy triste alguna vez a sus labios voy a huir Por las noches ella es mi pastillita pa' dormir Por las noches ella es mi pastillita pa' dormir Somos como arena y mar, tequila, limón y sal, hechos para combinar Si te vas no voy a estar, solo existo si tú estás, no me vayas a faltar Somos como arena y mar, tequila, limón y sal, hechos para combinar Somos como arena y mar, tequila, limón y sal, hechos para combinar